Ahí hace su ingreso justamente, Francisco Zahazi, como lo habíamos dicho, por la puerta principal del hemiciclo para dirigirse hacia la mesa y el pueblo que va a afrontar puramente. ¿Están explicando un poquito los versículos de la juramentación? Creo que ese oficial mayor, si no me equivoco, las mascarillas no dejan... ...de la institución política y las leyes del pueblo, en la formación cultural y moral de los peruanos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.